Hola que tal amigos de YouTube, bienvenidos una vez más a mi canal y debido a la acogida tan hermosa que ha tenido el video en donde hablamos de este videojuego, este pequeñito juego creado en, bueno no, tampoco es tan pequeño, es un proyecto muy grande, pero este juego que hay en Roblox que se llama Bogotá, TM Bus, pues ha tenido mucha acogida, ha sido muy bonito, ha sido bien recibido. Muchos chicos me han escrito y me han explicado muchas cosas que yo no tenía ni un carajo de idea de que eran, me dijeron por ejemplo que los que tienen letras rojas en el nombre es que son conductores, también algunos me dijeron que hay algunos, esto, ¿cómo se llama eso? Monumentos que se pueden visitar y hay también estaciones con torniquete, o sea algunas ya les colocaron torniquete, yo realmente no sabía que las había y me hubiera gustado, entonces me dijo un chico que creo que aquí abajo donde le doy ver estaciones puedo ir como directamente a alguna y puedo escoger las que tienen torniquete, entonces me parece súper chévere, entonces vamos a hacer eso, hoy vamos a entrar a una con torniquete, pero no sé cuál yo, realmente es que yo en Bogotá me pierdo, a ver, vamos a escoger una estación que yo al menos conozca o que alguna vez haya estado y de paso así digo, ah sí, sí es así pero no veo ninguna no veo ninguna a ricaute si será, esta será la ricaute original, o sea con el túnel y toda la cosa, a ver, vamos a ver Bueno, pero no tiene torniquete No le di torniquete, bueno, mi billetera no funciona Bueno, por acá veamos A ver qué es lo que escribe la gente Por acá Ay, sí, sí me parece La verdad a la estación de A la estación de De Ricaute Pero no, no veo el túnel Pues estoy confundido O me fui a una estación que no era Alguien que me explique Porque no encuentro el túnel Aquí no hay túnel Esos bastardos me mintieron O de pronto todavía están trabajando en el túnel Pero no hay túnel Bueno Como todo pasajero Gracias a Dios Hoy me tocó la estación más solitaria A las once de la noche, como raro Siempre saliendo del trabajo de De pasear perros Muy tarde Pero no faltan los que quieran Robarte Claro, hasta que con esta pinta Miren esta pinta Sasa Miren esta carita Ay, mi cara se volteó Con esta carita No, con esta carita Yo genero es también miedo ¿Cómo es que le llaman a esta cara? A esta cara le tienen un nombre Si me olvido el nombre que le tienen a esta cara Bueno Y si yo quisiera Digamos En este momento Por ejemplo Que estoy aquí en Ricaute Y que no pasara ningún carro Yo podría Cambiar Por ejemplo A volverme conductor Aquí mismo O para eso sí tengo que hacerlo En las estaciones principales Otra cosa Si yo quisiera saltar De ¿De qué? ¿Cómo se dice? De De estación Lo puedo hacer sin necesidad De volver a salir Y volver a entrar al juego Tengo diarrea Diarrea Y ningún servicio Pasa por aquí Ayuda Ah, pero diarrea Es chistoso Hay palabras que El chat este Me pone así con numerales Como si fueran groserías Y cuando escribo diarrea No me dicen No me ponen Un problema Miren los nombres Que hay de conductores Estos son no conductores ¿No? De conductores Tenemos a uno Muy curioso Que se llama El agente triple X Gracioso Sí Pero no gracioso De risa Gracioso De raro Está manejando Un B10 ¿Cómo puedo Por ejemplo Ir a ese B10? Me gustaría hablar Con el agente triple X Listo, listo ¿Ahora cómo hago Para llamar un bus? Creo que me tengo Que parar aquí Para llamar a un bus Troncal Para conducir Por las zonas De la ciudad Ah, solo puedo Llamar troncales No puedo llamar ¿Cómo se llaman Estos otros? Los Zips O otros así Sí, solo eso se puede A ver Ay, esto no me salió La vez pasada Y que yo podía Escoger cuáles quiero A ver Me dan esta opción Autobús Marco Polo Viarticulado Gran vial Gran vial Gran vial Plus Plus Buscar urbanos Buscar urbanos ¿Cuál de estos Es el menos contaminante? Ay, llegó uno Llegó uno ¿Me puedo? ¿Este de quién es? ¿Quién lo maneja? ¡Pérez! ¡Olé! ¡Yo! ¡Yo quiero subir! ¡Olé! ¡Soy conductor! ¡No! Ay, me subí ¿Entré? ¿Cómo hice? ¿What? Me pude subir ¿Y quién será este? ¿O esta? ¿Se llama? ¿Cómo se llama? ¿Aceituna? Sí Espere, espere A ver ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Hola Señora Aceituna ¿Cómo me le va? Pero sí Si es verdad Lo que me decían De que Los que tienen Nombre rojito Doña Aceituna Se detuvo Se fue Doña Aceituna Doña Aceituna ¡No se vaya! ¡No! Doña Aceituna Me dejó botado ¿Este por qué Tiene este loguito acá? ¿Y ahora cómo hago? Me dejaron botado acá Ayuda ¿Cómo llegó? ¿Cómo llegó A donde estaban los carros? ¿Qué demonios Haces hermano? ¡Tienen que salvarme hermanos! ¡Esto es una porquería! ¡Por Dios Tengo miedo! Estoy bien viejo Deja que me reponga Y vas a ver Maldito A ver Por acá hay gente Esperando bus Miren Por fin Alguien que lleve A Tres Me mató Me Me atropelló Me Atropelló el bus No sabía que podían Atropellarlo a uno Señor Espere Que me quiero subir Dios mío ¿Por qué nunca Nadie me deja subir? Señor Señor No Espere Espere Quiero subir Olé Tengo que subir Arriba De Transmilenio Llévenme Porque nadie Me lleva Llévenme Nadie me quiere llevar Hoy Ay no Ayuda Nadie me quiere subir A ningún bus Nadie 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 Me quiere Ay este es José Hugo Me vino a salvar Bueno José José ¿Dónde? José ¿Qué va a hacer? Yo voy a seguir a José Bueno Me subo ¿Qué? Esto es ¿Qué? ¿Qué hice? No, no Yo no quiero ir de conductor No ¿Qué? No ¿Cómo me salgo? Corra Corra Perro Corra Por fin Estamos en el bus No sabía que uno podía ver Desde lejos Miren yo Todo chiquitico Tenía diarrea Y nadie Vino a recogerme Ay porque no me dejan escribir Tenía diarrea Y nadie Vino a recogerme Ya me senté Señor conductor Perdón por mi imprudencia Me acaba de decir el señor conductor Que me tengo que sentar O si no me caigo Pero a qué se refiere Con me caigo Y lo que ahorita me pasó Desde 20 mil Me dice Desde cuando está tan Caro El pasaje Me dice que 20 mil pesos Ah es que un día Un conductor Me dijo que aquí Se ganaban 5 palos Y me animé A hacer el curso ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¿Por qué se trabó? ¿Por qué se está yendo? Creo que Ah bueno No ya Oiga que chévere No sabía que yo podía ver Él desde la perspectiva ¿Está cortando camino? ¿O qué es lo que está haciendo? ¿Por qué está? Uy El carro se está volteando Señor conductor Nos vamos a estrellar Ahí viene otro carro Nos va a estrellar No Uy Se estrelló ¿Quién era ese? Perdón señor conductor Del otro bus Que así nos estrellamos Lo siento Uno de los vagones Está como Torcido Ese vagón Va todo extraño Este vagón Va re extraño A ver ¿Va a volver a hacer El giro? ¿O qué es lo que va a hacer Este men? Ah Pero ahí se metió Por en contravía ¿No? Ahí hay uno Ahora sí se escuchó Ahora sí Suba ese señor Que tengo diarrea Púrele Se llama No se papo XD Pero porque se sale Y se vuelve a entrar Vean a este loco Señor Quédese quieto No ve que nos caemos No ve que nos caemos No ve que nos caemos Se Le está otra vez allá Porque otra vez está Corriendo Se ya Se ya está siguiendo ¿Cómo hace eso? Se sube al bus Se baja Este man está re loco Le va a preguntar Señor conductor Si alguna vez lo ha robado Un héroe Señor conductor Y nunca lo ha robado Un héroe Bueno ¿Hay alguien acá En esta estación? No Nadie Solita Aunque yo no era Que estaba en esta No En esta no No estaba yo Ah si Si hay alguien allá El señor Se subió Señor Sebas Viene Viene de Hip Hop Al parque No Pregúntale Es que tiene pinta de hip hop Pero si o no O sea Ay desde acá No puedo verlo Y es que si me paro Me quedo Mírenlo Miren Miren la pinta de hip hop Si o no Tiene pinta de hip hop Me voy a preguntar Que si viene Del hip hop Si me estaba Yo creo que La traducción es Fumando unos Algo Claro señor Sebas O sea que Usted no me va a robar Cierto Vamos a ver Que dice don Sebas Don Sebas No me va a robar Tal vez No A ver Que Uy se subió Otro Otro pasajero Otra vez Se volvió a ir ¿Qué tienes en el hombro? No se Papu Es que Él tiene algo en el hombro Si se dan cuenta Tiene algo ¿Una araña? ¿Qué es lo que tiene? ¿Blox y araña? ¿Te da poderes? ¿Blox y araña? ¿Qué es una blox y araña? Se volteó el carro ¿No? ¿Quién es el nuevo José? Ahora José Papu Ahora José Papu Se está manejando ¿Cómo es eso? Ayuda policía Este señor se ha tomado el carro Ayuda 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 Estoy con diarrea Y han Secuestrado el carro ¿Y comes palomas? Le voy a preguntar Dice que es de una empresa peruana Entonces le voy a decir Que sí Come palomas ¿Otra vez se volteó el carro? ¿Y ahora? A ver Sigo a Sebas 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 Dígame Señor mamadísimo Señor mamadísimo Dígame Dijo que nos están pitando Yo no escuché Donde nos estaban pitando Donde Uy Donde Sebas haga que me atropelle Mejor dicho Sebas 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 Miren Este soy yo Y Sebas Ahí estamos Llegó el bus En avión Donde me subo Y Carrera Cuarenta y siete Avenida Calle Oseenta y cinco Y Carrera Cuarenta y siete Me voy a colar Venga Abra esas puertas Uy Avenida Calle Oseenta y cinco Y ¿Quién es este? Ay Don José ¿Y usted Don Sebas A qué se dedica Aparte de Cantar Hip Hop? ¿Qué? ¿Presidente Colombia? ¿Quién es Presidente Colombia? ¿Y qué Carrera? ¿Qué Carrera? Estudia Estudia Ay ¿Por qué? Allá Se había pausado El juego Uy ¿Por acá hicieron? Uy Acá sí había un centro Comercial y todo ¿Sí vieron? O este Mampón ¿Dónde está subiendo? Wow Este lugar está bien Construido Este Este lo construyeron Muy bonito Por ejemplo Por ejemplo Tiene árboles Y el otro No tenía árboles Aquí está más bonito Este Oiga De verdad No hay nadie más En nuestro bus A ver A ver No No hay nadie más A ver Yo quiero ver Cómo es el portal Wow Wow Miren cómo lo hicieron De chévere Yo no me había fijado Bien la última vez Miren Qué belleza Este es el portal ¿No? Acá sí habrá torniquetes Bueno Le voy a decir al señor conductor Uy Acá llegaron varios buses Bueno Vamos a salir por acá A ver Se saldrá por acá Cierto Oigan Qué recreación tan chévere Esta Miren con la publicidad Y todo Ah Y un gran saludito Al Sebas Y al José Y al Y al Papu ¿No? Fueron una gran compañía En esta En este En esta En esta qué? En esta gran aventura ¿Quién está aquí? Ay sí Hay torniquetes Tienen razón Miren A ver ¿Sí funcionan? Sí 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 Ahí se movió ¿Sí vieron? Pero Ah Pero no me deja salir A ver Sí Ahora sí me deja salir Pero ¿Y qué? ¿Y los alimentadores? ¿No hay o qué? Ay Miren Hay un vendedor Ay Puedo comprar la tarjeta ¿Ya la puedo comprar? ¿Ya? ¿Ya la compré? No Ah sí 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 La tengo Sí la tengo Aquí me sale Girar Usar ¿Girar? ¿Cómo que girar? Usar Ah Para poderla pasar Cuando Quiera entrar ¿Sí? A ver Por ejemplo Si quiero entrar aquí ¿Cómo hago? A ver ¿La saco? Ay sí Miren Y se pone en verde Qué chévere Pues bueno Amigos míos Yo creo que Termino mi aventura Aquí En el En el En el portal 80 De verdad Les agradezco mucho A Sebas A José Y a Varios A varios aquí Que estaban Que estaban ¿Qué? Que estaban aquí Jugando con nosotros Creo que incluso Alguien me Me pidió solicitud Por aquí La acepto Y de verdad Muchas Gracias amigos Por acompañarme Espero les haya gustado Esta aventura de hoy Y si tienen alguna opinión O si Tienen algunas otras cosas Que uno pueda hacer Aquí en el juego Pues díganme Y de pronto Vuelvo y hago Esas rutas Muchas gracias Por haberme acompañado No olviden darle like Comentar y suscribirse Y nos vemos en la próxima Bye bye ¡Gracias! 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 ¡Gracias!